Tanto online como presencial está aumentando en estos últimos años y desde ahí valoramos muy positivamente el hecho de que haya habido ayuntamientos que hayan aplicado una normativa en el que impide que haya este tipo de casas de apuestas, cerca de 500 metros concretamente, de centros educativos o centros culturales o centros deportivos, donde, lógicamente, acceden en muchos casos nuestros menores y adolescentes. Tenemos que decir que cuanto más accesible es una sustancia o, en este caso, la posibilidad de acceder a una casa de juego, va a aumentar mucho más el riesgo de adición al mismo. De igual forma, mientras que se normalice o se banalice este tipo de situaciones, va a aumentar también la adición a los mismos. Por eso esperamos y valoramos el que muchos ayuntamientos de nuestra provincia se incorporen a esta normativa, como lo ha hecho el Ayuntamiento de Cádiz, por el bien de nuestros menores y de nuestra sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!